Podemos contarles que estamos trabajando ya con un conveniente acá para dilucidar lo que pasó. Qué susto, comisario. Justamente estamos viendo en imágenes cómo quedó la camioneta y le dispararon al cuerpo, ¿cómo se dice? Y aparentemente, aparentemente sí hay que tener en cuenta también que yo renuncié varios disparos hacia ellos y entonces hay que cuantificar después. ¿Podés comentarnos cómo fue? Usted iba desde la ciudad de Juan León Mallorquín hacia Ciudad del Este, tenemos entendido. ¿Y cómo fue? ¿Le hicieron una emboscada? ¿Cuántos vehículos eran? Yo observé que un vehículo hizo una maniobra brusca, en sentido contrario a mi circulación, como como va a venir a interceptarme. Es ahí que yo detengo la marcha y veo que dentro del vehículo se encontraban dos personas y al observar que un tercero desciende el vehículo con armas en manos, yo realizo disparos. ¿Y esta persona tenía un arma de guerra? ¿Sería un arma larga? Esos detalles no te puedo dar todavía porque yo no estoy en el lugar del hecho. Tiene que corroborar con la vainilla, entonces, incautando. Pero aparentemente son pistolas. Y usted empieza a repeler, ¿verdad? Sí, así mismo. Es ahí donde tuve tiempo para poder descender el vehículo y protegerme también. Ah, ¿usted descendió el vehículo? Sí. Ya, ya. ¿Y utiliza como escudo su camioneta y comienza a disparar? Sí, sí. La camioneta quedó en marcha y colisionó contra el vehículo que vino a interceptar. Ah, ¿usted llegó a...? Ellos salieron y la camioneta continuó. Ah, ¿usted llegó a impactar entonces? ¿Y qué vehículo era el comisario que le interceptó? Aparentemente era un Suzuki. Estaban trabajando los compañeros para terminar con esa actitud de eso. Ah, ¿de qué color era, comisario? Color gris oscuro. Oscuro. Perfecto. ¿Y dos personas pudo divisar usted? Dos a tres, como mínimo. Ajá. ¿Impactó usted contra alguien, contra sus agresores? Digo, proyectil, digo, ¿verdad? Y probablemente sí, porque yo observé que ellos también buscaban protección. ¿Y cuánto tiempo duró todo esto? Minutos. Minutos. Minutos dos. ¿Y después huyeron? Sí, huyeron. Ah, ya, ya. ¿Y anteriormente usted había recibido alguna amenaza, alguna advertencia? No, no, no. Nunca. 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 Eso podría ser uno de los responsables, no descartándose la gente que pueda hacer un intento de juego. Claro, por el cargo que usted ocupa, un alto cargo y en una responsabilidad tremendamente importante, como el caso del comando tripartito. Sí, sí, estamos trabajando siempre en contra del crimen organizado y no podemos descartar ninguna teoría, ninguna hipótesis. Claro. ¿Y esto fue a plena luz, comisario? Sí, sí, fue tipo ocho de la mañana. Qué barro eso. ¿Y el tráfico que tal estaba, no hubo...? No, era un camino vecinal, no. Eso es la ruta internacional mismo. Era un camino paralelo a la ruta internacional. Ya. Yo estaba como para salir de la ruta internacional. Entiendo, entiendo. ¿Usted se encuentra bien o recibe impacto de bala? Está bien, estoy muy bien, gracias a Dios. En compañía de los compañeros y los investigadores que van a trabajar en este tema. Ya, ya. ¿Y tiene usted alguna sospecha de dónde podría venir todo esto? No, no, no. Ninguna. Ninguna. ¿Y fue a un centro asistencial, imagino, inmediatamente? No, no, no. Estoy con los compañeros trabajando ya acá, para saber más detalles. ¿Ya está en función de igualdad? Sí, estamos trabajando ya acá. Gracias a Dios. ¿Y esa camioneta que usted tiene, es blindada, comisario? No, no, no. ¿No es blindada? Una camioneta convencional. Pero, terrible, 14 impactos tuvo ahí en la altura del parabrisas solamente. Y hay que determinar también la cantidad de disparos que yo realicé desde el interior. Yo realicé varios disparos desde el interior. ¿Y a partir de ahora, cómo se va a manejar, comisario, usted? Teniendo en cuenta que ya sufrió un atentado felizmente fallido. Y vamos a seguir trabajando. Estamos siempre dispuestos a este tipo de situaciones y no podemos decaer en el juramento.